¿Qué pasa familia? Soy Kusten, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team Y vamos con el episodio no sé cuál ahora mismo, la verdad Pero vamos a conseguir pasarnos ya poquito a poco esta saga Boom Y vamos con el Limiter, el Limiter, el Limiter Absoluto Super Saiyan 3 Let's Go Porque ya se viene lo bueno, vamos a darle caña a este Fat Boo con Goku Y luego veremos a ver qué pasa si sale Super Boo, sale Vegetto, etc, etc Así que bueno, ahí estamos, el Limiter Absoluto, el Super Saiyan 3 Let's Go, Boy Ni siquiera el sacrificio de Vegetta fue suficiente para destruir a Boo Piccolo escapó con Goten y Trunks a la atalaya de Kami Una vez allí, bajo las instrucciones de Goku y de Piccolo, Goten y Trunks comenzaron a entrenarse para enfrentarse a Boo Iban a combinar sus poderes con una técnica llamada fusión Luego supieron que el monstruo Boo iba a destruir una ciudad en la que estaba la casa de Bulma con el radar de dragón Goku fue a entretenerlo mientras Trunks iba a recoger el radar Ahí está Goku, madre mía que bien se ve tío Es que siempre lo digo, es que me sorprende tío, en serio Vale, ahí estamos Vale, enfrente del monstruo Boo Bueno, después de este vídeo, a lo mejor un par de horas más tarde o así Hago otro directo de FIFA 16 modo carrera No lo sé, todavía no lo sé Pero sí es seguro que a lo mejor lo haga, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis Parece que tanto Vegetta como yo te hemos subestimado No pensé que el monstruo Boo pudiese ser tan poderoso Escucha, los tres que estás buscando aparecerán muy pronto Te lo prometo, solo espera un poco Deja de destruir cosas y no tortures más a la gente Voy a matarte, no me gustan los venazos En fin ¿Cómo debería hacerlo? Pues vas a ver ahora Supongo que tendré que ir un nivel por encima del Super Saiyan Ese entrenamiento en el más allá Ahí está Super Saiyan Super Saiyan 2 Y ahora se viene el Super Saiyan 3 Creo Y ahí está, Super Saiyan 3 Esto es Super Saiyan 3 Perdona por hacerte esperar Todavía no estoy acostumbrado a esta transformación Oh, tienes cara de malo Pero no me asustas Ahí está, madre mía Cómo luce el Super Saiyan 3 Venga, vamos Madre mía Ahí estamos Dios, te voy a reventar el alma Maldito Boo Vale, pues Se viene Una de las mejores transformaciones de la serie Madre mía Vamos allá A ver qué tal Luce esta transformación en Uy Me he equivocado, tío Hay veces que se me olvida A ver, iba a decir Que a ver qué tal luce Esta transformación en este juego Pero la verdad que es que No, no sé Supongo Evidentemente sí Pero digo, ¿no? Que será por el emulador y demás Porque no es normal que esto se vea tan puto bien, tío Vale Vale, please Please Vale 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 Qué cabrón Eso no vale Maldito Me cago pa' ti Boo Lol Vale, a ver Voy a recargar Déjame recargar Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Super Kamehameha Vale, perfecto Tienes cara de tanto Pero tienes mucho talento Vale Bueno, no tienes ni asensu Oye Vale, me he rayado Pensaba que Siempre me pasa lo mismo Me pensaba que en el radar Era la bola de dragón, tío En vez del objetivo Madre de Dios Vale Toma eso por ahí Y su prenda explosiva Que no le voy a dar Ah, pues sí, sí, Freddy Bueno, 5800 de daño No está mal Y Si ya no le queda nada de vida Aquí al compañero Nope Estoy aquí Maldito Y ahora Tiro pa' allá Wow Pero si quería haberle hecho El finisher Pero no me ha dado tiempo Lo he eliminado Antes Madre mía Demasiado rápido Estas frutitas Que tanto nos gustan El tomate lo cogí Vale Ahí estamos Misión superada Vale Eh, ¿por qué has parado? Luchar contigo es divertido Quiero seguir Sería un honor Pero no tengo tiempo No puedo quedarme aquí Jugando contigo Lo siento Pero tengo que irme Los tres que buscan Aparecerán dentro de dos días Hasta entonces Deja de matar gente sin motivo ¿Vale? ¿Esos que dice son fuertes? Sí Seguro que será una lucha divertida Vaya tela ¿Dónde se ha ido? La verdad que sí que tiene cara de tontito El pobre Bu Tras aquello Goku regresó a la atalaya de Kami Y aprovechó hasta el último minuto Antes de volver al más allá Les enseñó a Trunks y a Goten Cómo hacer la fusión Mientras Bu mató a BVD Y causó la destrucción a su alrededor Al fin de detenerlo Goten y Trunks Que ya habían dominado la técnica de la fusión Se prepararon para el combate Ahí estamos Bien, vamos a empezar Fusión super saiyan Adelante Oh my god Que se viene Fusión Ahí está Oh, Goten Sí Es increíble Ahí está He decidido que voy a derrotar Ese pesado del monstruo Ya mismo Vuelve aquí Vale Ahí está el gatete ¿Por qué está el gatete ahí? ¿Nos va a dar semia sensu? ¿O qué? Vale, ahí está Bu Espérate Que quiero Quiero ir al gatete A ver si me da algo ¡Sí! Oh, has vuelto Ahora no eres igual para el monstruo Tienes que entrenar No me hace falta Acabar con él en un pispás Vale, pues no sé por qué sale eso por ahí Pero ahí está, chicos Ahí tenemos aquí a Gotenks Y bueno, eso Que no me acuerdo para qué era exactamente Pero, en fin Ahí estamos Sí, venga, monstruo Muestra esa cara de estúpido ¿Quién eres tú? Va, ¿para qué voy a decírtelo Si te vas a morir ahora mismo? ¿Morir? No tengo tiempo que perder Te voy a eliminar ahora mismo Los chulos los niños ahí, ¿sabes? El minigogeta este Vale, a ver Vamos allá Ahí estamos Gotenks Bueno, aquí, compañero No debería Debería de ser un poquito más rápido Este Gotenks La verdad Es bastante más lento De lo que imaginaba A ver las collejas A ver las collejas, Bu, eh Please No A ver, Bu, please A ver A ver, Bu Compañero Compañero, Bu Compañero, Bu No me hagas el lío, eh Vale Verás El caso es que te voy a hacer un cañón gran árbol ¿Qué te parece? Es un maldito Final Flash En toda regla, tío Básicamente ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Loco 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 Traja Eh, cabeza 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 Relax Relax Relax, he dicho Alto tensión Vale, esto no sirve para nada Bueno, sí sirve Definitivamente Potenciamos Y demás Ya me has cansado, tío Ya me has cansado Ataque Superfantasma Ataque Kamikaze Superfantasma, mejor dicho Vale, muy buena esa, eh Sí, sí, sí Me ha encantado Vale, me lo como Nice Bueno, como tengo dos semillas en su No me importa lo más mínimo Así que Joder, es que, tío Cuando empiezo a pegar, tío Y se alejan, tío Me ponen muy nervioso En serio Tira para allá Un mes, hombre Toma Ahora vuelves Porque apoyo No Te vas a entrar, hombre Donus Galácticos Y se lo comió de lleno, además A ver si lo pudiese matar Sin que me matase él Ya que como no tiene Ya sabéis que no tiene Pues semillas en su Me viene perfecto, tío Alta tensión Vale Ahí estamos Bueno, lo que nos da este Alta tensión es un poquito de aquí ¡Ay! Que no me da tiempo ¡Buah! Lo he aguantado, lo he aguantado, lo he aguantado Vale, ven aquí Ven aquí, buh No Ven aquí Venga Impactarle Yo sé que podéis Joder, tío Qué manco, eh Qué manco que eres, Gotenks Compañero En verdad El manco eres tu cus Pero eso no se dice Me cago en Que te voy a matar Antes de que lo hagas tú conmigo ¡Ahí va! Vaya Hostia me ha pegado A ver, ¿te estás quieto o qué, tío? Joder Es que Qué rabia me da Que cuando le pego Hace así ¿En serio? ¿What? ¿Qué coño ha sido eso? Te vas a enterar, hombre No tendré yo por aquí Cañón ganarán falso coraje No, es que no tengo Lo que me da Flisher Pero no pasa nada Te vas a enterar, hombre ¡Joder! No vale, tío Es que mira cómo Cómo va su indicador Es que va súper rápido, tío Va súper rápido En serio Tira para allá Venga, aquí quiero Acabar con el maldito Finisher, tío Vamos, vamos, vamos Ahí quieto, eh No te muevas Ataque Kamikaze No te muevas, Buu, tío ¿Pero por qué te mueves, hombre? Joder, eres un Maldito Destroza Proyectos De la vida En fin, no sé lo que digo Vale, final Terminamos ya este combate tedioso Porque el maldito Buu no para de moverse Está gordito Pero es rápido el capullo Vale, ahí estamos Venga Frutitas al poder Bien Ok Misión superada Vencemos al nuestro Buu Bah, gordito idiota Eso es todo lo que eres capaz Eh, me has amado gordo Ahora me has enfurecido Así ¿Y qué vas a hacer? Te voy a matar Es sobra que verlo Oh, oh Oh, tía Lo mismo va a ser que se ha cabreado Y todo Me ha dado una paliza Te lo dije Mañana lucharás contra el monstruo Buu Tienes que entrenar para asegurarte De que esa vez estarás preparado Vaya, sí que le ha pegado Una buena tunda La verdad Vale, perfecto Superada Fase superada Pillamos a Super Gotenks Ya a Super Gotenks A Gotenks Super Sean 3 Ahí está Y vamos a hacer La siguiente fase Que si no el vídeo se va a hacer muy cortito Aparece un salvador What the fuck Vamos a avanzar la fase ¿Quién será ese salvador? A ver, frutitas Frutitas al poder Frutitas, venid a mí Ahí estamos Aparece un salvador ¿Quién será? Buu era libre para destruir todo lo que quisiera Un día conocí a Mr. Satan y se le hicieron amigos Y se hicieron amigos, perdón Cuando esa amistad se consolidó Buu llegó a prometer que dejaría de matar Sin embargo Un criminal disparó a Mr. Satan Y al perrito que Buu tanto quería Y pues en ese caso Ay, madre mía ¿Quién es este hombre? Super Buu Ahí está Debido a que ello nació un Buu de pura maldad El Buu malvado absorbió al Buu bueno Y tras detectar la energía de Piccolo y los demás Se presentó en la atalaya de Kani El que iba a luchar contra mí El que me prometieron ¡Quiero matarlo ahora! Hostias Ahí estoy, chaval Bueno, ahí estamos, mejor dicho ¡Tachán! Soy Gotenks Me acuerdo de ti Te di una paliza el otro día Idiota Si te crees que soy la misma persona que antes estabas equivocado No tengo tiempo que perder Te voy a demostrar de lo que estoy hablando Vale, venga Vamos allá pues Joder, ¿por qué lo mandan a la otra puta esquina del mapa, tío? En serio, ¡qué pereza! ¡Ay! En fin, ahora tengo que sortear a los malditos soldados alienígenas estos Que no sé qué hacen ahí, tío Que no pintan nada Madre de Dios ¡Ay, Dios mío! Venga, Super Buu, ven a mí Maldito Voy a acabar con esto Será divertido Ahí estamos No me vas a verar nada, chaval Y en esta ocasión sí que voy a aplicarle el Finisher Como que me llamo Kus Claro, sí ¡Ahí estamos, venga! Ven aquí, hombre Joder, sí que es alto ahora O es que Gotenks es muy enano Capullo, eso no vale Eso no vale, maldito Vale, ahora tiene una semilla sensu Así que hay que ir con cuidado Vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Cómete esto, Donus Galácticos No le doy, vale, bien No para de moverse, tío Otra vez En serio ¡Joder! ¿Pero por qué se tiene que teletransportar a la vez? ¿Me lee el puto pensamiento? ¿O qué pasa, tío? Venga, leeme esto Leeme esto A ver si puedes Loco, loco, loco Toma eso, hombre Toma eso, hombre Es que me cago en todo Cómete esto En toda la maldita boca Y ya está ¡Dios! Nada, tío He hecho 38 aciertos Y el 43 Casi le ganó, ¿eh? Maldita sea Cómete esto En la boca Bueno, combatí una semilla sensu Este combate será un poquito más largo Y, aparte, no sé Es cierto que aquí en este juego Los diálogos sí son Bastante idénticos a la serie Pero los mapas no Porque esto tendría que ser En la atalaya de Kamisama O sea, este combate Se supone que es en la cámara del tiempo Hiperbólico Creo recordar algo así Y estamos aquí en unas tierras Yo no sé Que, dónde están Ni nada por el estilo A ver Por favor Ven aquí, compañero Estás acabado Este es tu final What the fuck Vale, ya está Lo tengo dominado Lo tengo dominado Venga, ya te mueres Te mueres, te mueres Te mueres Y vas a revivir Justo para que yo te haga El finisher ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he transformado De repente en Super Saiyan 3? Ha sido sin querer Lo prometo Os prometo que ha sido sin querer Lo de Super Saiyan 3, tío Madre mía Vale Comete eso, maldito Ha sido super random, tío Le he dado sin querer al joystick Y me he transformado Mira eso Ahí está Toma eso 14.550 de daño ¿Qué te parece, compañero Boo? Te vas a enterar Misiles muere, muere Vale Una mierda de ataque No tiene más Ahora sí que es rápido, tú Ahora sí es rápido Lol Ahora sí que es rápido, eh Madre mía Pero rapidísimo, tú Esto ya me ha dado más Esto ya me gusta más ¿Ves tú? Misiles muere, muere Cometelos, maldito Ahora sí que le hago pupa Signo final Vale Misiles muere, muere Y acabaremos esto No, Ale, no Ya se ha terminado, tío Los bugs de este juego O no sé En fin Vale, ganamos el combate Y ya está con Goten Transformado En Super Saiyan 3 Y ya está Sigue siendo tan fuerte como siempre Me pone de los nervios No sé Se está debilitando No sé su cuerpo Pero su espíritu es ligeramente más débil Entonces el monstruo ¿Tiene miedo? Mi fuerza es temible Esto se ha acabado Maldito niñado Oh, de repente Se han desfusionado ¿Eh? ¿Pero qué? Oh, se nos ha terminado la fusión Creo que vamos a morir Sí, seguro No puede ser Todavía somos muy jóvenes No sé qué podré hacer Pero yo también lucharé Hagámoslo lo mejor que podamos Y muramos con honor ¿Qué es este aquí? ¿Y quién aparece de repente? Anda, si es Gohan Bien, he llegado a tiempo Hermano Oh, genial ¿No estás muerto? Sí, estaba en problemas Pero me salvó Kaioshin ¿Es Gohan? Su ki ha cambiado completamente Su ingenuidad ha desaparecido por completo ¿Dónde están los demás? El monstruo vuelo se ha matado No pensarás luchar contra mí, ¿verdad? No, lo que voy a hacer es liquidarte Y aquí Es donde Gohan es Gohan Donde Gohan Es el verdadero Gohan Donde... Este Gohan Tiene que volver a aparecer en Super Me cago en todo, tío Este es el verdadero Super Saiyan El verdadero guerrero Que lleva dentro Me cago en todo Vale, empiezas duro, ¿eh? Empiezas fuerte, chaval Pues te vas a enterar Ven aquí Vale, empezamos bien Empezamos bien A ver Vale Te voy a dar palpero, compañero Ven aquí ¿Cómo? Oye, pero estoy en transformación definitiva ya, ¿no? Sí, sí, sí Porque no tengo transformación Así que intuyo que sí A ver, loco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, compañero? ¡Madre, madre, madre! Que te hago el lío, paro Madre mía Madre mía, compañero La que te pego ahí Pumba, pumba Wow, wow, wow Like a boss No puedes ganarme Super onda explosiva Pero, ¿qué os ha dado a todos los malditos Saiyans Con tener la super onda explosiva, tío? En serio Joder, tío Eres invencible Eso lo veremos Potenciación al límite Ven aquí Encima no tienes Semilla Sensu Te voy a reventar Te voy a reventar, chaval Madre mía La que te va a caer encima, compañero La que te va a caer encima No Mierda 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 Ven aquí Ataque explosivo No me lo puedo creer Creer No me lo puedo creer Que haya fallado eso en boca de gol, tío Vamos allá Ahora sí que no lo fallaré Me cago pa' ti, Bu Mira, me cago pa' ti Con tus malditos esquives Del averno Es que me cago en todo, tío De verdad, eh Es que me cago en todo, tío Es que me cago en todo Ya está Ala Pa' ti ese super Kamehameha Maldito Desgraciado Asqueroso Sangre sucia Santo Dios Yakus Please Stop Stop Vale Ahí estamos pues Escucha No tendré piedad de ti Ninguna en absoluto No te perdonaré Te mataré Tú deberías saber mejor que nadie Que eso es imposible Esto será divertido Ahí va ¿Qué pasa ahí? El anciano Kai había liberado el potencial de Gohan Que ahora era claramente superior al monstruo Bu Pero entonces Bu llevó a cabo su plan secreto Que consistía en absorber a Gotenks Tras absorber a Gotenks Bu obtuvo el poder necesario para derrotar a Gohan Finalmente Gohan también fue absorbido Bu se convirtió en el monstruo definitivo Ha, esto es genial Soy más poderoso que nunca Y esta vez sin límite de tiempo Buah Los únicos que quedaban por enfrentarse contra Bu Eran Goku Que había resucitado gracias al anciano Kai Y Vegetta Que había vuelto del más allá Gracias al poder de Baba Así que el rey Yema te permite volver a la tierra Que buen tipo es a veces Ya Perfecto Vamos Vegetta Madre mía Se viene Vegetta chicos Se viene Vegetta Oh my god Oh my god Vence a Super Bu Se viene Vegetta No Uf No Maldita sea que me peta el corazón No puede ser esto eh Bueno Ojo porque en este episodio ya podemos ver a Vegetta eh Os he encontrado No hay tiempo Vegetta Ponte ese potala Así podremos unirnos ¿Unirnos? ¿Por qué va yo a quererme venir contigo? No hay otro modo de derrotarle Por favor Vegetta Deprisa Dámelo Esto es ridículo Por cierto Tengo que avisarte de algo Si nos fusionamos Ya no podremos separarnos ¿Cómo? Y me lo dices en el último momento Ya está Así vale Gracias Vegetta Ahora tendremos que practicar sexo Con nuestras mujeres a la vez De acuerdo Vegetta y Kakarot unidos Supongo que esto significa que me llamo Vegetta ¿Y a mí qué? Oh 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 Ahora sí que sí El combate del vídeo señores El best combate Vale Ojo que se viene lo bueno ya eh Ahí estamos Madre mía Vegetta chaval El personaje favorito De creo que todos mis suscriptores El mío es Gogeta chicos Ya lo sabéis Yo creo que en ese aspecto Me hacéis hate Odiáis a Gogeta tío No sé por qué Preferís a Vegetto Porque claro Como Gogeta No sé Nos gusta tío No me digáis por qué Madre mía chaval Y no le he hecho ninguna habilidad eh Eso es simplemente un ataque De normal Lol Pues te voy a hacer el ataque este De la espadita compañero What? Kameamea final ¿Y dónde está el ataque de la espada? What the fuck Yo pensaba que el finisher Era el ataque de la espada No el Kameamea ese final Que no sé de dónde se la han sacado What the fuck Cómete esto Vale No, no, no vale A ver Buu Que no me afectan tus golpes Compañero He de decirte Que tus golpes en absoluto me afectan Te jodías especial Vale Ahí está el ataque Ven aquí Venga Algún día te daré Tengo esperanzas en mí mismo Ven aquí Es que me gustaría darle con ese Kameamea La verdad Voy a intentar hacerlo A ver Ven aquí No, tío Vale Te tengo Toma eso Toma eso Y ahora Muere Es una especie de destello final Con Big Bang O sea, con Kameamea Sería como Big Bang Kameamea No, sería Final Flash Kameamea Por 100, ¿no? El de objeto Madre de Dios Bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías Revive Que la que te va a caer encima, compañero Es muy tocha Super Kameamea Vale Perfecto Perfecto Signo final Vale Me lo interrumpes Ojo que se me da el cañón de hace especial Ahí está Vale, cañón Signo final Ven aquí Compañero Que te vaya a defenestrar el alma Vale Ahí lo llevas Comete eso No me lo puedo creer, tío Vale, 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 vale Que no, hombre Que te estés quieto Pesado Ahí lo llevas ¿Contento? Y ahora Vamos Ven aquí Eso es Por fin le deis Maldita sea Ahí está mi espada Tira para el suelo Y te atravieso Te miro y te atravieso Ahí está Y te corto Por la mitad Vale, perfecto Pues esto Va a terminar aquí Lo siento, compañero Boom Pero tu final Está próximo Kamehabeznal Y espero impactarle Ahí está Ala A dormir, chaval Este Vegetto Está demasiado Overpower Vale Perfecto, chicos Perfecto Ahí Ahí Vale Ahí estamos, pues Misión superada Vence a Super Buu 2 Maldito Esto es Esto es No va como habías planeado No, no te deprimas Yo también estoy sorprendido No pensé que te haría parecer Más idiota aún Goku y Vegetta Se unieron con los Potala Y formaron a Vegetto Así fue Como derrotaron a Buu Que era el monstruo definitivo Pero claro Ellos no contaban con que también les iba a sobrar Y entonces Vegetto se dejó absorber por Buu Así se infiltró en su cuerpo Y salvó a Gohan y a los demás atrapados en su interior Pero cuando descubrieron al Buu bueno Y lo liberaron Buu adoptó una nueva forma Era el mal encarnado Sin limitaciones Pequeño Buu Ahí está Kid Buu Vale Aparece un salvador Superada Fase superada Desbloqueamos a Gohan definitivo Y no desbloqueamos a Vegetto What the fuck Really Vale pues Lo vamos a dejar por aquí Batalla para salvar al universo Puede ser Que el próximo vídeo sea El final ya De este juego Chicos Ya os dije que me lo quería quitar ya de encima esta semana Porque ya tengo preparada la siguiente serie Que espero que os encante Porque tengo unas ganas Me ha costado un montón Reunir los requisitos Por así decirlo Para poder subir Esta nueva serie Y tengo mucho hype Lo más probable es que la Empecemos este fin de semana Como a más tardar El lunes que viene Así que nada familia Vamos a terminar por aquí Este episodio de Dragon Ball Z Tengka Chitak Team Espero que os haya gustado Si ha sido así Podéis darle me gusta Comentar Compartirlo Y probablemente Luego nos veamos Otra vez en el canal Con un directo de FIFA 16 En el modo temporadas Con el Real Madrid Continuando la pretemporada Adiós